Este es el corazón de México, porque en empresas como estas y en empresarios como usted, palpita la vida de nuestro país. En el taller, la panadería, el salón de belleza, el taxi, el consultorio de un dentista. En estas empresas está el pulso de México. Está el trabajo de millones de mexicanos que hacen productivo a nuestro país. Hay que darle impulso al corazón de México. Hay que hacer empresa con su empresa. Por eso hay impulso para el progreso, con recursos crediticios, asesoría y la capacitación necesaria para modernizarse y ser competitivos a nivel internacional. Impulso para el progreso de México.